¿Qué es la solidaridad? El individualismo, el consumismo que son problemas por una parte que han generado que los países salgan de crisis, por ejemplo con el caso de Estados Unidos a partir de la década de los 50, precisamente la fórmula ganadora de ellos fue aumentar el consumo, es decir, Dustin Howard el presidente cogió y dice tenemos que consumir y eso se convirtió como en la estrella bajo la cual el modelo surgió adelante, pero paralelamente a eso hay otros problemas derivados del consumismo que en este momento no tienen límites y que tienen un poco al planeta en los problemas que hay, la solidaridad sin lugar a dudas es un valor que hace que las economías sean más justas y es el momento de repensar la economía y pienso que un modelo basado en la solidaridad como principio fundamental logra ciudadanos más justos, ciudadanos más comprometidos con el entorno, ciudadanos más comprometidos con el otro, entonces en ese sentido pienso que tenemos un papel fundamental para desarrollar allí. Generar espacios de reflexión en torno a nuevas formas de consumo, por ejemplo, en Europa nos llevan años luz en relación al consumo, al comercio justo, por ejemplo, los establecimientos de comercio acceden a sellos de comercio justo y para poder acceder a sellos de comercio justo necesitan cumplir una serie de requisitos entre los cuales están consumo responsable, un poco cómo se está midiendo el impacto con el medio ambiente, cómo se hace el tema de retribución a nuestros empleados, no se permiten contratos temporales, no se permiten contratos con personas menores de edad, si las personas son madres, cabezas de familia necesitan unas condiciones especiales de trabajo, entonces esa es una buena práctica, todo el tema de mercados campesinos, propiciar por los productos orgánicos, capacitar a la gente, básicamente es eso, generar como los espacios de reflexión en torno a nuevas metodologías, a nuevas maneras, a nuevas estrategias de hacer economía. Porque Colombia ha vivido desde hace muchos tiempos un conflicto de armados que ha dejado una huella imborrable en la mente de los colombianos, es por eso incluir esta economía solidaria para que haya otra oportunidad y nuevas oportunidades para todas las personas que quieran pertenecer a esto. Como futuro administrador, fortalecer el desarrollo de las organizaciones del sector de economía solidaria, teniendo como base la innovación y el valor competitivo de esta. Entonces, ¿a qué ayudaría? A que como que se destruyan esas brechas y haya una mejor solidaridad entre todas las personas, haya un mejor acompañamiento, se puedan ayudar entre todos. El modelo de economía solidaria, pienso que es demasiado aportante a nuestra economía solidaria, porque nos enfoca hacia una misma meta y nos une a todos con miras a llegar a un solo objetivo, que es el desarrollo económico y social de nuestro país. Mi aporte sería implementar el modelo solidario a mi empresa, tratando de formar equipos de trabajo y generando empleos bien remunerados. Uno de los aportes que queremos hacer con este proyecto es devolverle vida al campo, ya que nuestras bases son naturales y quisiéramos apoyar no solamente eso, sino el trabajo de los campesinos, haciendo incursión de la gente que ha estado o siendo víctima de la violencia que hemos vivido en el país, para que retomen su vida normal en la sociedad. Colombia necesita una economía más solidaria y en paz, porque necesitamos transformar nuestro modelo económico, donde incluyamos más personas, donde las microempresas sean más amistosas entre todas, en donde el campo empiece a tomar un papel muy importante, ya que es el sustento de muchas familias. Bueno, mi aporte en la economía más solidaria es desde mi punto de vista, mi parte ética, yo soy vegetariano, me gusta consumir alimentos un poco más orgánicos, alimentos que sean más amigables con el ambiente, que sean más incluyentes en las mismas empresas, que sean empresas que sean nuevas también, porque hay que incentivar al nuevo emprendedor, al nuevo empresario. Lo que necesita Colombia es eliminar brechas, una sociedad más igualitaria, trabajar en conjunto y en cooperativismo, esto nos ayuda a salir adelante, además porque el cooperativismo tiene poder. Básicamente seguir estudiando y aportándole a este sistema solidario y apoyando a quien lo necesite. Consideraría que en el escenario en el que estamos de miras a un posacuerdo, un posconflicto, eso es totalmente fundamental y crucial a la hora de generar una aprobación en torno a la reconciliación. Desde los ciudadanos y desde los juveniles, generar procesos, porque es una construcción que no es ni a corto plazo y la juventud, de hecho es el grupo poblacional más grande del país, en el que definitivamente sin la juventud no habrá ni posacuerdo, ni posconflicto, ni paz. ¡Gracias!